En partido poco brillante y de escaso fútbol, la selección de México sacó el empate sin goles frente a Panamá, en partido correspondiente a la fecha 2 del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Con este resultado, el tri llegó a cuatro unidades en el segundo sitio, detrás del líder Costa Rica, en tanto el cuadro canalero sumó la misma cantidad de puntos. Sin el peso emocional de lo que representaba no ganar en suelo estadounidense, el tri enfrentó este duelo con un ánimo diferente, sin esa presión por salir con el triunfo lo que generó una carencia futbolística en todos los aspectos. Las cinco modificaciones que realizó el técnico colombiano Juan Carlos Osorio también afectaron el accionar del tri, que estuvo muy lejos de ser ese equipo que sacó el triunfo el pasado viernes sobre el cuadro de las barras y las estrellas.